Buenas tardes, venga mija, siéntese pa' platicar Hay que conversar un poco de la situación actual Y atraviesa esta relación tan necia Que solo trae amarguras y muchos cargos de conciencia Antes todo era alegría, no existía la tristeza Todo era color de rosa, yo tu rey, tú mi princesa Ni modo, hice un dicho conocido Todo por servir se acaba, creo que en eso coincidimos Ya me cansé de ser en tu vida nada más un pasatiempo Esta distracción se te acabó mi vida y yo por ti lo siento Además olvidar lo que siento y recordar lo que yo valido Pero firmo mi última palabra, no quiero verte llorando Yo soy feliz, no quiero verte llorando mamita No quiero pasar más noches pensando dónde andarás Tampoco estará pendiente de tu estado en el WhatsApp Olvida mis mensaje en las mañanas Con los que te despertaba, diciéndote que te amaba Tampoco estará pendiente de tu casa No quiero sufrir de insomnio extrañando tu presencia Tampoco ser más corajes por llamadas sin respuestas Más vale que mi orgullo sea gigante Que mi dignidad se agote por esperar tus mensajes Ya me cansé de ser en tu vida nada más un pasatiempo Esta distracción se te acabó mi vida y yo por ti lo siento Vale más olvidar lo que siento y recordar lo que yo valido Pero firmo mi última palabra, no quiero verte llorando